Me levantaré Día a día te esfuerzas en conseguir, el tiempo va a aguantar A pesar de que muchos que quisieran que cayera Sé que al final conseguiré todo lo que desee Y nada me podrá, nada me podrá parar Me levantaré, cada vez que me embarcaré Y resistiré, con ruedas y dientes me defenderé Muchas veces en la soledad quisieras abandonar Tirar todo por tierra sería tan fácil Pero hay una fuerza en tu interior que te empuja como un motor Debes proseguir y conseguir continuar la rebelión Me levantaré Cada vez que vuelvo a caer Y resistiré Con ruedas y dientes me defenderé Debes levantar, debes levantar Debes levantar, debes levantar ¡Levantas, ya! ¡Levantas y dientes me defenderé! ¡Levantaré! 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 Resistiré, cada vez que vuelva a caer y resistiré, con uñas y dientes me defenderé.